¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes y el día de hoy les traigo este maquillaje inspirado en el invierno que está habiendo acá en Lima, Perú especialmente en Miraflores donde hay un montón de nebulina a mí me encanta el invierno, se me caen los mocos a mí me encanta el invierno, soy súper fan del invierno, así que estoy feliz y me inspiré un montón en este maquillaje, así que espero que les guste y vamos a comenzar para no hacer más largo el video entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un primer y obviamente todos los productos se los voy a dejar en la cajita de información para que el video no se haga tan largo así que bueno, voy a usar este primer que me controla el brillo además elimina un poquito lo que son las rojeces y sobre todo me minimiza la visibilidad de poros en el rostro Voy a comenzar en esta ocasión por los ojos el maquillaje que vamos a hacer, como ya lo vieron, es bastante simple así que voy a tomar un primer de ojos y lo voy a aplicar en todo el párpado lo bueno de este primer es que contiene color así que va a hacer que mi párpado esté como sin rojeces, sin ojeras, sin venitas, ni nada voy a dejar todo el tono lo que vamos a hacer ahora es sellar estas pre-sombras para que a la hora de aplicar una sombra no se nos quede ahí como muy pegada y se nos haga difícil difuminarla así que simplemente vamos a sellar todo con un polvo translúcido o puedes hacerlo con una sombra que se parezca al tono de tu piel en este maquillaje no vamos a hacer ningún tipo de profundidad ni cuenca, banana, como ustedes lo quieran llamar simplemente vamos a hacer lo que es el delineado si tú crees que necesitas un poco de profundidad o quieres un poco más intenso lo puedes hacer pero en este caso yo no lo voy a hacer así que ahora lo que vamos a hacer es el delineado lo primero que voy a tomar es una sombra medio rojiza que va a ser esta que es la Cocoa Bear de Makeup Geek la pedí por internet y esta voy a tomar una brochita angular y voy a empezar aplicar esta de manera de delineador desde abajo y voy a seguir la línea natural de mi ojo ahora lo que vamos a hacer es tomar una sombra marrón que sea como chocolate y voy a usar esta mocha de Makeup Geek también que es hermosa usando la misma brochita vamos a empezar a aplicarla exactamente en la misma dirección pero como que dejando ver un poquito de la sombra anterior es como que esto es un delineado entera de abajo hacia arriba una vez que tienes este look un poquito no bien terminado vamos a darle aún más definición utilizando una sombra totalmente negra y mate voy a usar esta Corrupt de Corrupt? creo que es Corrupt de Makeup Geek también esto solo lo voy a utilizar como que en la esquinita esquinita para que parezca el de AD pero esta sombra lo que va a hacer es ayudarme a terminar de definir todo el delineado bueno una vez que le pasas el negro debes tener algo como esto abajo yo no quiero que quede muy marcado con el negro así que voy a tomar la primera sombra que tomamos que es un poco rojiza y voy a empezar a difuminarlo totalmente para que no quede muy marcado y quede como que todo un efecto super smoky difuminado bueno ahora que parece un zombie vamos a pasar a tomar la base para empezar a corregir todas nuestras imperfecciones la base que voy a usar es una que estoy amando y es la infallible 24 horas de L'Oreal les juro que le di un chance la otra vez y la amo pero como es un tono un poquito muy claro porque no había tester así que no me la pude probar utilizo un poco de la face and body además que esto me da como que un acabado bueno hace que la base no tenga un acabado tan tan mate ni seco en mi piel así que lo que hago es mezclar estas dos con la ayuda de mi beauty blender y empiezo a aplicarla en todo el rostro pero básicamente me concentro en las zonas donde mi piel brilla tiende a brillar bastante que es esta zona como que la zona T y el resto lo cubro con un poco más de face and body que de esta me parece que esta base tiene una cobertura bastante buena y el acabado es hermoso si eres de amar el efecto mate que yo no lo amo tanto pero les juro que este lo estoy amando bueno ahora voy a pasar a corregir mis manchitas que no las tolero así que voy a utilizar este corrector que es bastante pastoso y lo voy a aplicar aquí 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 y voy a difuminar solo los bordes para que la mayor cantidad se quede en donde quiero que se quede no tengo necesidad de usar un corrector de ojeras porque últimamente no estoy teniendo muchas ojeras no siento que tengo las ojeras tampoco azules ni muy marcadas ni grises además creo que esta base me las cubrió bastante bien a ver déjenme ver igual me puse un poquito de corrector en esta zona una cosita de nada tipo casi lo que me sobró así que ahorita solamente voy a pasar a sellar con un polvo traslucido últimamente me encanta sellar cada zona así muy detalladamente porque siento que quedan acabados mucho mejor debido a que es un maquillaje de invierno lo que yo estaba pensando es que no nos cae mucho el sol así que probablemente lo que querramos es lucir un poquito bronceadas no tanto tampoco pero si un poquito tipo este maquillaje lo pensé como que no sé medio cálido si más cálido que frío así que por eso estoy usando este tono de delineador tipo tonos tierra tonos más cálidos que fríos así que bueno voy a pasar a broncear un poco el rostro con un tono bastante cálido cálido me refiero a que tiene tonos más naranjas amarillos etcétera como es un efecto bronceado no queremos hacer como que una raya de contorno perfecta sino es como que nos cae bien el sol ahora lo que voy a pasar a hacer es las cejas para terminar con las cejas voy a utilizar este gel que lo amo demasiado ahora vamos a pasar al iluminador y voy a utilizar este que lo amo les voy a poner el nombre y me encanta iluminar el puntito de la nariz acá voy a iluminarlo un poquito como quise darle un poco más de dramatismo a este look lo que vamos a hacer es aplicar pestañas posizas puedes esquipear este paso y no aplicarte pestañas posizas si no quieres pero yo si le quiero aplicar lo que yo hago para aplicar pestañas posizas es echarle el pegamento y después esperar un determinado tiempo que podrían ser como 20 segundos para empezar a aplicármelos porque se espera porque tenemos que esperar a que la goma como que no esté tan suave y tan líquida sino que más bien tenga esa ¿cómo se dice? sustancia como que esa forma ya pegajosa y chiclosa para que se pegue en un segundo esas pestañas son chinas son baratas son hermosas pero son horribles para pegarlas horribles no perdón de verdad horribles son la peor tragedia no sé si yo soy estésima pegando pestañas o estas realmente son demasiado malas son como que muy deladitas en esa zona no quieren pegarse se mueven no sé es como uff un martirio como siento que falta un poquito de color lo que voy a hacer es aplicar un poquito de rubor pero así muy 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 poquito porque la verdad quiero que todo el look sea como cálido como ya lo dije listo ahora para labiales lo que tengo son dos opciones dos opciones como que que las vi y me inspiré una de mis opciones es utilizar un delineador de labios bastante oscuro ir como que por un marrón este es el coffee break de premier es un delineador de labios que me encantan los delineadores de labios de premier porque son hermosos así que vamos a probar este primero es la primera vez que pruebas oscuro lo que queremos lo que queremos es que se vea super perfecto porque realmente resalta muchísimo así que lo que vamos a hacer es corregir un poco los bordes y las imperfecciones con un poco de corrector o base si te queda un poquito de base como vamos a hacer en serio no tienen una idea además que como tiene este si podría ser un color más frío por lo que tiene tonalidad un poco más azul entonces sus dientes se ven ultra blancos la otra opción que les quería enseñar es este este labial que es el de Toes of Colors que es el tono Brick es decir ladrillo es un tono hermoso es casi parecido a este pero este en verdad me quedó me quedé más bien en morada para terminar todo 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 el maquillaje voy a utilizar este setting spray Mist and Fix the Makeup Forever esto lo que hace es hidratar lo que más me gusta de esto es que en verdad hidrata y este es todo el maquillaje del día de hoy el maquillaje de invierno ustedes me pidieron muchísimo que haga cosas de invierno así que bueno este es un maquillaje que en verdad también me parece totalmente de invierno es como que normalmente en verano se usan colores un poco más llamativos más naranjas y cosas así así que bueno este es mi maquillaje inspirado en el invierno espero que les haya gustado muchísimo no se olviden que todos los productos se los voy a dejar aquí en la cajita de información tampoco se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Instagram Facebook Twitter YouNow Snapchat que en Snapchat en verdad es donde más paro y en Instagram también así que no se olviden de seguirme por ahí tampoco se olviden de suscribirse por favor está aquí en el botoncito rojo que si no está aquí está aquí siempre me confundo pero por favor no se olviden de suscribirse y de darme un like les mando muchos muchos muchísimos besitos 1, 2, 3 ¡Hola! ¿Cómo están? espero que estén súper súper bien yo estoy muy feliz es broma ¿no? oh my gosh I love this I love this I love this ay me caen los mocos horrible yo leí